Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en la ciudad de Grunstund, en el suroeste de Suecia. Aquí, como se puede ver detrás de mí, es un pueblo pesquero, donde las casas son tipo navy, como se dice, como marítimo, y todas de madera, muy bonitas, en colores blancos, rojos, o sea, muy estilo escandinavo. Y a mí me gusta mucho, ya habíamos venido aquí el año pasado, y siempre el clima está así. Pero, dicen que cuando sale el sol, es precioso, y espero poder venir y verlo así. Así que tendré que seguir viniendo todos los años hasta que salga el sol, ¿verdad, Erick? Y bueno, aquí hay muchos barcos, la gente que vive aquí o que tiene casas de verano aquí, como es el caso de los zapas de Erick, tienen su bote, y ayer salimos a navegar, y yo manejé de regreso, y estuvimos hacia allá, ¿puedes verlo? Ahí donde Erick está grabando. Ahí nos quedamos un rato pescando, con unas líneas que tienen como muchos arpones, así es una línea grande, por ejemplo, como si fuera esto, y tiene arpones. Entonces, lo sueltas en el mar con un peso que tiene, y ya lo dejas. Entonces, en lo que vas muy despacio con la lancha, de repente se siente el jalón, porque lo vas agarrando con la mano, se siente, y ahí es cuando empiezas a jalar. Entonces, la primera vez nos salió un pez, y de ahí, el primero fue de Erick. De ahí yo agarré uno, porque teníamos dos al mismo tiempo, una Erick, otra yo, y los que iban manejando eran su hermano y su papá, y ya después yo agarré, y me salió uno, y de ahí me salió otro, y de ahí la siguiente vez me salieron dos pescados en la misma, y la última, ya nos íbamos, pero dijimos, bueno, vamos a intentar agarrar uno más, y en la última nos salieron tres en la misma línea, y fue como todo loco, porque cuando los subes, son los tres pescados ahí vivos, angoloteándose, entonces los tienes que poner en la lancha, están todos ahí, y yo gritando, y el papá de Erick haciendo, cálmate. Fue muy divertido, y los pasamos muy bien, ya los preparamos ahí en la lancha, porque pues hay que descabezarlos y sacarlas todo, y ya la sangre se echa pues al mar, para que no apeste la casa, y ya de regreso, pues yo me traje el bote ahí, como una media hora, veinte minutos, más o menos, y es todo muy divertido, y ahorita... ¿Y la whole thing? ¿Huh? ¿La whole thing? ¿Hm? ¿Pasero? ¿Estamos allá por como tres horas, o dos o tres horas? Ajá, sí, o sea, en total estuvimos como tres horas, y lo que yo manejé fue media hora, y ahorita ya empezó a llover, así que yo creo que ya nos vamos, pero muchas gracias por ver, espero les esté gustando esta aventura sueca, y les haremos más videos después, ¡adiós! Adiós.